Date libertad Es tu vida, inventa tu ilusión, aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día y tu vida puede empezar hoy La tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar Pero recorriendo tu camino sonriente, de aquí te irás Nadie vive sin soñar y los sueños se pueden realizar El destino está marcado pero vos elegís cómo llegar Inventa tu ilusión, aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día y tu vida puede empezar hoy La tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar Pero recorriendo tu camino sonriente, de aquí te irás De aquí te irás De aquí te irás Sonriente, de aquí te irás De aquí te irás De aquí te irás De aquí te irás Sonriente, de aquí te irás De aquí te irás De aquí te irás Gracias.